¿Qué pasa con la semana? ¿Qué pasa con la semana? Vamos a hablar de esto con Raúl Rivara, ex diputado nacional del Frente Renovador, quien también fue ministro de Seguridad Provincial. ¿Cómo le va, Rivara? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes a usted. Un gusto. Rivara, bueno, en primer lugar me gustaría una conclusión suya respecto a todo lo que hemos vivido en estos 10 días terribles en la Argentina. Sí, mire, una consecuencia directa de quedar sin el poder policial en funcionamiento. Es decir, la protesta policial en principio fue justa. Tan justa como inadecuada. Es decir, los sueldos provinciales revelan un claro descuido de los gobiernos provinciales. Y después la protesta que reitero fue particularmente inadecuada. No es esa la manera que tienen que usar las policías de las provincias para protestar, ya sea por su salario o por las condiciones de trabajo. Rivara, ¿cree que estos episodios han sido superados? ¿Ya nos podemos quedar tranquilos de que no va a haber nuevos eventos de esta característica? ¿O porque ya la policía está en funciones y ya ha tenido la promesa de aumentos? De ninguna manera. Esta es una cuestión absolutamente dinámica. Hay que estar atentos en todo momento. No es una cuestión de solucionar puntualmente un caso específico en un momento dado y listo. Sino que hay que prestar la debida atención al tema policial. Es así. Si es así, se mejora todo el andamiaje de la seguridad en las provincias y, consecuentemente, en el país. Pero acá hay una responsabilidad también del gobierno nacional que también ha visto pasar los sucesos como si fuera un mero espectador. Cuando es un partícipe absolutamente necesario para garantizar la seguridad en todo el territorio nacional. Rivara, ¿y cómo ve la situación en la provincia de Buenos Aires? Donde Scioli también tuvo lo suyo. Finalmente terminó negociando un aumento de 8.500 pesos de básicos. Algunos sectores no lo querían aceptar. Bueno, finalmente se llegó a un acuerdo. ¿Cómo está la situación en la provincia? Parecería que la situación está controlada. La oferta salarial fue aceptada por los efectivos. Hubo algunas pequeñas discusiones y gente que no estaba de acuerdo con eso. Pero que se acató el acuerdo al cual se arribó. Y, como le decía, es una cosa que hay que seguir monitoreando día a día para que no vuelvan a pasar, sobre todo, con la virulencia y la intensidad que han pasado en provincias del resto del país. La provincia de Buenos Aires es particularmente compleja, fundamentalmente en todo lo que tenga que ver con el conurbano. Y hay que estar particularmente preparados para desinflar cualquier conflicto inútil. Porque este ha sido un conflicto que se ha debido a la distracción y a la falta de diálogo entre las partes, fundamentalmente. Y creo que eso hay que corregirlo en el futuro inmediato. Rivara, pero ¿quién está atrás de los robos? ¿Por qué se llaman estas bandas? ¿Son narcotraficantes? ¿Es gente que simplemente tiene una necesidad? ¿Es gente que está drogada? ¿Es gente que actúa en masa y por eso roba? ¿Cuál es su explicación? Mire, en la mayoría de los casos, la delincuencia se favorece y se acrecienta en la medida que se le dan las condiciones perfectas para que se desarrollen. Es decir, gente que comúnmente no está sumida en la delincuencia, en la medida en que se le den las condiciones en las cuales se pueda apropiar de algo que no es de él sin ningún tipo de castigo, sin ningún tipo de peligro a su integridad o a su libertad, muchos de estas personas toman lo que no es de ellos. Por eso existe la policía en todas partes del mundo, una cuestión de prevención. Al desaparecer la prevención afloran todos los males de la sociedad, que fue lo que vivimos cuando no hubo policías en determinadas provincias. No es que, no creo que haya sido más allá de algún intento por aprovechar algún proceso de desestabilización en alguna que otra provincia, pero creo que fundamentalmente se debe a que se crearon las condiciones óptimas para que aflore lo peor de la sociedad. O sea, de aquellos que tienen un enado de delincuente dentro de ellos, ese enado de delincuente se apodere de ellos durante un tiempo. De acuerdo a esta explicación que me está dando, usted no comparte la idea del gobierno de que hubo un acto sedicioso o prácticamente un intento golpista. No, para nada, para nada. Suponer eso sería avalar también la tesis que en el 2001 hubo un acto sedicioso. No es así. Se equivoca el gobierno nacional si piensa de esa manera. Se equivoca una vez más el gobierno nacional si piensa de esa manera. Rivara, para ir cerrando, ¿cómo califica usted la situación social que se está viviendo en la provincia de Buenos Aires? Cuanto menos como compleja. Pero la situación social en la provincia de Buenos Aires siempre fue difícil. Siempre hubo que prestarle una particular atención. Y hoy es más compleja aún con todas estas situaciones en las cuales hechos mínimos como lo que sucedió ayer en el obelisco también ayudan a crear una inseguridad social a la cual hay que combatir con todas las armas que tienen disponibles el gobierno provincial. No estoy hablando solamente de la policía. Estoy hablando de todo lo que tiene que ver con un gobierno para que esté atento a la cuestión social y al combate contra la inseguridad. En esto se tienen que involucrar todos los ministerios. No solamente una cuestión que tiene que ver con el Ministerio de Seguridad. Raúl Rivara, le agradezco muchísimo por este contacto. Ha sido muy amable.